¿Cómo explicás Sergio, en tu carácter de creador, de director del documental, que Garrafa sea un personaje atractivo por estas cuestiones y para hacer este hecho artístico y no otro? Y no tiene que ver con la cultura del éxito, ¿se entiende? ¿Qué explicación le encontrás que ya se haya instalado en la memoria colectiva del futbolero y no solo del hincha de Banfield? Tal vez en lo profundo de nosotros, de todas las personas, también en el fondo todos tenemos una sospecha que realmente ser exitoso tal vez no sea tan importante. Entonces nos permitimos casi en silencio disfrutar de estos perdedores, pseudo perdedores. Lo que pasa es que creo que la película lo que ha hecho ha puesto en evidencia que nos encantan, que nosotros también hubiéramos querido hacer eso en algunos momentos de nuestras vidas. Tomar una lección así, como que vos terminás de jugar en primera y te vas a jugar en primera vez a la Ferrer. No, si me quedas cerca de mi casa, dijo Garrafa. Y claro, está buenísimo que te quedes cerca de tu casa. Siempre hablamos de Garrafa, no dijimos Garrafa Sánchez o José Luis Sánchez. Y ya eso es una marca. Vos hablás de Garrafa acá en la Argentina y para el futbolero sabés de quién estás hablando. Ahora, aparte cuando vos me decís leyenda me hiciste acordar una cosa que es el símbolo. Bueno, nosotros en la proyección del sábado hemos puesto, te voy a mostrar la imagen, una garrafa que mira la película. Porque lo que sucedió fue esto, nosotros, a mí se me ocurrió que podía ser interesante que filmemos una fábrica de garrafas. Entonces conseguimos, hicimos una producción, una jornada intensa filmando garrafas. Todo el proceso, cómo se hace, todo esto. Y en un momento estoy con el tipo que nos está haciendo el recorrido y le digo, una fábrica grande, ¿no? ¿No hay ningún Sánchez acá que trabaje? No, no, me dice, no, no hay, Sánchez no hay. ¿Hincha de Banfield? No, ¿qué va a haber? Me dice. ¿Ela Ferrer? Por venir, no. Lo que hay es la garrafa de la leyenda Sánchez. Entonces, en mi primer momento cuando te dice, ¿cómo no entendí? Entonces me dice, la leyenda de Sánchez. ¿Cómo la leyenda de Sánchez? ¿Qué es la leyenda de Sánchez? Y me dice, a ver si hay por acá, estábamos en un lugar que era un cementerio de garrafas, ¿eh? Pero una cosa... De todos los tamaños. Sí, sí, de todos los tamaños, de todos los colores que hiciste. Y me dice, ¿cómo la leyenda? Sí, 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 es que no se hace más. Pero había una garrafa que la leyenda, o sea, el nombre que tenía era Sánchez. Que es una garrafa de Rosario, me dice, de Santa Fe. Diga, no, me estás jodiendo, no puede ser esto. Y le digo, ¿qué color es? Naranja. O sea, la de garrafa en primera, ¿entendés? Bueno, entonces nosotros, a nosotros nos agarró una locura y salimos corriendo y me dice, a ver si queda alguna. Entonces vamos, nos metemos en el cementerio y ahí vemos una pila de naranjas. Vamos caminando y el tipo agarra, da vuelta, la primera que da vuelta, la miramos y dice, Sánchez. Entonces yo la giro así, ¿y esto qué es? Y dice, 10 es el número que tiene la garrafa. O sea, todas las Sánchez usan el número 10. Y el guión este, 74. ¿Qué es 74? 74 es el año que fue creada esta garrafa. Esta garrafa Sánchez fue creada el 74, el año que nació garrafa. Mirá. Bueno, yo digo, miramos así, ¿cuánto cuesta la garrafa? Entonces dice, no, pero no la vendemos. Hay que cambiar nada. No cuente, decime cuánto cuesta la garrafa. Esto es una señal. Entonces agarró, fue a averiguar, le preguntó al dueño. El dueño dijo, no, regaláselas, ¿viste? Dijo. Entonces agarramos, nos subimos y estábamos con una cámara como esa, una cámara grosa, ¿viste? Que la llevábamos siempre en el medio. El tripo de va atrás, la cámara la cuidás. Nos paramos delante del coche. Hoy la cámara va atrás. La garrafa la ponemos en el medio. Entonces nos pusimos la garrafa en el medio y arrancamos. Y entonces el editor, justamente, que es joven, ¿viste? Jodón, así. Agarra y empieza a decir, che, pero tiene un montón de nombres acá. No mires más, le digo. No mires más, no mires más. No, es que tiene un montón de números, un montón de números. Entonces empieza a mirar y dice, boludo, fabricada el 5 del 74. Garrafa es del 26 de mayo del 74. Ahí paramos el coche. Paramos el coche y dijimos, va, para. Frenemos, frenemos, porque esto es muy fuerte. Obviamente desde ese día nosotros fue como, fue nuestra mascota. Editó con nosotros, viajó a todas. Viene a la fiesta y la pusimos primera en la pantalla para que vea su película. ¿Qué esperás a partir de ahora? Banfield es una ciudad que tal vez le falta identidad. Y entonces me parece que si yo colaboro en algo a sumar la identidad a Banfield, que Banfield sea también una ciudad donde estuvo un querido perdedor, como fue Garrafa, y que todos aquí, este barrio, empiece a admirar esa forma, esa persona, tal vez eso nos va a hacer mejor a nosotros como ciudad. ¡Gracias!